Todo esto comenzaría después de la guerra ninja en donde Naruto y Hinata ya estaban saliendo. Naruto. Oh shit, esto de ser el héroe del mundo si que es difícil. Ya quisiera estar con Hinata-chan tranquilos los dos, pero primero tengo que terminar esta misión de 3 meses fuck. Si tan solo Tsunadeba-chan no me hubiera dado esta maldita misión. Mientras en Konoha, se podía ver a Hinata la cual estaba caminando por la aldea con una cara de tristeza ya que no iba a poder ver a su Naruto-kun por mucho tiempo. De lo distraída que iba se chocó con alguien el cual cayó sobre ella agarrando uno de sus pechos lo cual la hizo gemir. Levantó la mirada y vio que era Kiba su compañero de equipo. Kiba al caer sobre Hinata no lo pensó dos veces y aprovechó a tocar uno de sus pechos ya que él siempre le tuvo ganas, pero Hinata siempre andaba atrás del estúpido de Naruto el cual andaba como bobo tras Sakura. Kiba. Eh perdón Hinata-chan dijo para seguido levantarse y apoyar su otra mano en su otro pecho haciéndolo parecer un accidente. Hinata. Kiba. Kiba. Gritó para seguido pegarle una cachetada a Kiba el cual salió volando. Pensamientos Kiba. Valió la pena. Luego de eso Hinata se levantó nerviosa y apurada a ayudar a Kiba. Hinata. Ele lo siento Kiba-kun. Kiba. No yo lo siento Hinata-chan perdón por eso fue sin querer. Pensamientos Kiba. Kun claro, sin querer jajajaja. Después de eso se quedaron hablando un rato, mientras Kiba todavía estaba perdido recordándolo blando que eran los pechos de Hinata. Hinata. Bueno Kiba-kun ya me tengo que ir dijo para seguido darse la vuelta y seguir caminando. Kiba al ver que se iba no pudo evitar ver su enorme trasero el cual mientras caminaba de movía de un lado para otro dejándolo embobado. Kiba. Sin duda eso tiene que ser mío y lo tendré ya que soy un macho alfa y ninguna perra se resiste a mí. Ya verás Hinata serás mi perra. Luego de eso se dirigió hacia su casa a buscar algo que él había encontrado hace poco. Al llegar a su casa fue rápidamente hacia el sotano en donde había un pergamino con el símbolo del clan Inosuka. Kiba. Aquí estás, ahora será toda mi Hinata-chan. Abrió el pergamino el cual decía que era un jutsu el cual lanzaba hormonas hacia la persona que tocaba. Time skip un mes. Kiba. Al fin pude dominar este jutsu. Ahora solo tendré que buscar a Hinata-chan. Salió de su casa y la estuvo buscando por todos lados pero no la encontraba, él estaba tan furioso ya que con lo que le costó aprender ese jutsu no la encontraba. Bueno esperaré hasta mañana de seguro estará haciendo una misión. Al día siguiente Kiba fue hacia la casa de Hinata. Guardias. ¿Qué desea? Kiba. Estoy buscando a Hinata, nuestra sensei nos necesita para una misión. Guardia. Está bien. Después de eso se dirigió hacia la mansión Yuga en la cual minutos después saldría junto a Hinata. Hinata. Hola Kiba-kun. Kiba. Hinata nuestra sensei nos llamó para una misión. Hinata. ¿Eh? Pero si ayer ella me dijo que hoy descansará. Kiba. Un no sé, debe ser una misión importante. Hinata. ¿Está bien a dónde tenemos que ir? Kiba. Tú sigue en mí. Hinata. Hi. Luego de estar un tiempo caminando, Kiba se detuvo cerca de un hotel el cual era en donde iban las personas a fornicar. XD. Hinata. ¿En por qué nos paramos aquí Kiba-kun? Kiba. Espera creo que alguien nos está siguiendo. Luego de eso hizo unas poses de manos. Hinata. Pero si no hay nadie por este lugar. En eso Kiba tocaría el hombro de Hinata la cual de repente se pondría roja. Hinata. ¿Eh? ¿Qué me sucede? Decía mientras su mano se dirigía hacia su entrepierna y la otra se tocaba los pechos. Kiba. ¿Eh? Hinata ¿qué estás haciendo? Pensamientos. Muy bien funcionó, Hinata. N no sé lo que me está pasando. Kiba. Ven estrenos a este lugar antes de que alguien te vea así. Entraron al hotel y Kiba solamente la llevó a una habitación ya que él había reservado una. Al entrar, Hinata tomaría a Kiba del cuello mientras lo acercaba hacia ella y empezaba a besarlo. Kiba. ¿Eh? Hinata-chan ¿qué haces? Hinata. Hazme tuya Kiba-kun dijo para seguido desvestirse. Time skip. Unas horas después de terminar de tenor sexo los dos se despertaron y Hinata se sorprendió ya que no podía creer lo que estaba viendo. Estaban ella y Kiba desnudos en una cama y más se sorprendió al recordar lo que hicieron. Hinata. N no puede ser yo no hice eso. No 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 traicioné a Naruto-kun. Kiba. A Hinata-chan ¿ya despertaste? Yanta. ¿Ku que me hiciste? Kiba. ¿Eh? ¿Qué que te hice yo? Tú fuiste la que empezaste todo esto. Hinata. Y imposible dijo para seguido levantarse rápido de la cama, pero unos segundos después recordó que ella fue la que empezó besando a Kiba. Kiba. Por cierto, no creía que fueras así en la cama, ni menos hubiera pensado que era tu primera vez. Hinata se desmayaría al pensar que diría Naruto si... Cierto, no creía que fueras así en la cama, ni menos hubiera pensado que era tu primera vez. Hinata se desmayaría al pensar que diría Naruto si supiera esto. Kiba. ¿Hun ya se desmayó? Luego de eso se levantaría, tomó una ducha y salió de la habitación. Kiba. Ya no me sirves para nada, eres un juguete roto jajajajaja. Time skip una hora. Hinata. ¿Eh? Se despertó y vio que estaba desnuda, pero no se sorprendió ya que recordó por segunda vez lo que había pasado. Naruto no tiene que enterarse de esto. Ella también se tomó una ducha y salió de ese hotel. Pero ella nunca hubiera esperado lo que le iba a pasar ya que unos días después Hinata empezaría a tener, náuseas, cambios de ánimo, por lo cual ella preocupada se dirigió hacia el hospital en donde estaba trabajando Sakura. Cuando llegó al hospital fue recibida por Sakura la cual la cruzó por casualidad. Sakura. ¿Eh? Hinata. ¿A qué viniste? En eso niñata le explicaría lo que le sucedía. Sakura. Ven sígueme dijo para dirigirla hacia una habitación. Time skip de las pierdas que hacen los doctores. Sakura. ¿Eh? Antachan. Hinata. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tengo? Sakura. ¿Estás embarazada? Dijo feliz abrazándola. Mientras niñata estaba en shock ya que sabía de quién era el bebé. Sakura. ¿Eh? Inata-chan no estás feliz. Inata. ¿Eh? Ese sí, dijo para seguido levantarse y retirarse con una cara de asombro y confusión. Time skip. Ya habían pasado los tres meses en los cual Naruto tenía que estar en su misión de guardia. Naruto. Ahara. Suspiro. Al fin en casa, dijo mirando la entrada de Konoha. Se dirigió hacia donde estaban los guardias y al ver que estaban dormidos, se acercó sigilosamente para seguido gritar. Manos arriba si no quieren morir. Izumo. Ahara. Por favor, por favor no me haga nada llevarse a Kotetsu pero no me haga nada. Kotetsu. Ahara. Por favor no me haga nada y llévese al idiota que está al lado mío. Naruto. Ja 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 ja. Izumo. ¿Eh? Maldito. Kotetsu. ¿Eh? Naruto, al fin llegaste, felicitaciones. Izumo. Oh cierto, felicitaciones. Naruto. ¿Eh? Gracias. Espera. ¿Por qué? Kotetsu. Ya te enterarás. Naruto. Ya veo. El se dirigió caminando hasta la casa de Niñata ya que lo primero que quería hacer era verla después de tanto tiempo. Pero todavía seguía confundido ya que la mayoría con los que se cruzaba le decían felicitaciones, peor él no entendía el por qué. Al llegar a la casa de Niñata, los guardias lo atendieron nerviosos. Naruto. ¿Iñata? Guardias. Puede pasar está en su habitación. Naruto. Hai. Entró tranquilamente a la mansión Yuga hasta llegar a la puerta de la habitación de la Yuga y tocar. Hinata. Pase. Naruto abrió la puerta y Hinata se sorprendió al verlo. Naruto. Hinata-chan gritó para seguido correr hacia ella para abrazarla, pero ella lo esquivaría. Naruto. ¿Eh? ¿Pasa algo Ina-chan? Hinata. Eeeh. Naruto. Un. Hinata. Eeeh. Estoy embarazada. Naruto. Queeeh weeeh. En serio dijo feliz para unos segundos después poner una cara de confusión. ¿Eh? Espera pero si tú y yo nunca. Hinata, con lágrimas. No es tuyo. Naruto en este momento estaría con una cara de sorprendido nivel dios. Naruto. ¿De de quién es? Hinata. Es de Kiba. Naruto se quedaría con los ojos bien abiertos ya que él y Kiba eran casi mejores amigos y no podía creer que él hubiera hecho algo así. Naruto. N. No puede ser, dijo para seguir salir corriendo de la casa de Hinata hacia la casa de Kiba. Naruto iría corriendo velozmente hacia la casa de Kiba. Al estar a unos metros vio como se abría la puerta, esperó a ver quién era, pero al verlo rápidamente se movió a una velocidad imperceptible apareciendo en frente de él tomándolo del cuello. Perspectiva Kiba. Él se estaba preparando para ir a una cita con una chica ya que la anterior vez había salido con otra en donde al terminar su cita, haría el jutsu del clan Inosuka, terminando en un hotel los dos. Tenía pensado hacer lo mismo con la chica de ahora por lo cual estaba feliz ya que podía hacerlo con casi cualquier chica. Kiba iba a salir a comprar un regalo, pero cuando dio un paso afuera repentinamente sintió unas manos sobre su cuello. Kiba. Ma maldito Kiki quien eres. Abrió los ojos y no pudo describirlo con palabras lo asustado que estaba ya que al frente de él vio a Naruto Uzumaki, con el chakra del kiwi y una cara que decía estás muerto. Naruto. RRRR. Kiba. Eee. Na Naruto me popo podría soltar. Naruto no dijo nada e hizo un shunshin de hojas reapareciendo arriba de los monumentos o cajes. Kiba. Eee. En eso Naruto soltaría a Kiba, el cual apenas sintió que estaba aflojando el agarre, saltó hacia atrás quedando arrodillado en el suelo mientras trataba de recuperar el aire. Naruto. ¿Realmente lo hiciste? Kiba. Jaleando. Eee. ¿Qué cosa? Naruto con voz demoníaca. No te hagas el estúpido y dime si lo hiciste con Hinata. Kiba. No no fue bueno si, pero ella me obligó a hacerlo, dijo que si no lo hacía me iba a acusar de violación. Naruto solo daría un paso atrás ya que eso cambiaría las cosas, pero algo no le cuadraba ya que Hinata no parecería ser el tipo de personas que hacen eso. Naruto. Y entonces como sé si es verdad lo que estás diciendo. Kiba empezaría a sudar ya que no sabía cómo responder a eso. Mente Naruto. Kurama. ¿Eres estúpido o qué? Naruto. ¿Eh? Kurama. Fácilmente cualquiera se puede dar cuenta de que ese perro pulgoso está mintiendo, además tú sabes cuánto te ama esa chica, ella sería incapaz de hacerte algo así. Naruto. ¿Eh pero entonces qué pasó? Kurama. Utiliza lo que te enseñó Hiraiya. Naruto. Está bien. Fuera de la mente de Naruto. El recién mencionado crearía dos manos de chakra así incapacitando a Kiba. ¿Kiba? ¿Eh? ¿Kuke? Te juro que todo fue contra mi voluntad. Naruto eso ya lo veremos dijo para seguido hacer unos sellos de manos y decir, Kaminomeno Uchitofira. Luego de eso sus mentes se conectarían así Naruto, yendo hacia la mente de Kiba y el recién mencionado hacia la de Naruto. La diferencia es que Naruto se podía mover libremente mientras Kiba estaba pasando un lindo momento con Kurama jajajajaja. Naruto viajó por los recuerdos más recientes de Kiba en los cuales podía ver como gracias a un jutsu hacía que las mujeres actúen de una forma extraña. Mientras más veía más sospechaba en que lo que decía Kiba era mentira, también le estaba dando un poco de asco lo que veía. Hasta que llegó al momento en donde vio que era lo que había sucedido, mientras más veía más odio le tenía a Linosuka. Cuando terminó el jutsu Kiba se cayó hacia atrás ya que podía sentir una inmensa intención asesina. Kiba, su supongo que ya lo sabes todo eh. Naruto, solo se quedó callado intensificando su mirada hacia él. Kiba, ¿y qué harás eh? Baza. No llegó a terminar ya que Naruto le había asestado un golpe en la cara mandándolo a volar. Kiba, maldito. Naruto, ¿por qué lo hiciste? Kiba, ¿eh? ¿Que acaso no te diste cuenta? Cualquiera le tendría ganas a una chica como es Hinata. Naruto, pero tú eras mi amigo. Kiba, eso ya no importa ya que la hice mía. Naruto, Kiba, gritó para seguido empezar una pelea de taijutsu entre los dos las cual Naruto la iba ganando con suma facilidad. Time skip 20 minutos. Se podía ver a un Kiba todo lastimado y a Naruto parado enfrente de él y leso. Kiba, ¿ya ahora qué harás? ¿Matarme? Ja. Naruto, ¿crees que no puedo hacerlo? Kiba, si me matas tendrás a todos los ninde con o hay otros persiguiéndote el resto de tu vida. Naruto. Kiba, pensamientos Kiba. Así que, ¿aquí es donde moriré? Todavía me falta hacer que más perras sean mías. Kiba. Ja 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 no imaginarás lo bueno que fue hacerlo con tu novia y lo increíble que es en la cama. Ufff, se mueve como todo una perra. Naruto. Maldito lo dijo aumentando su poder del chakra del Kyuubi. En la torre Okage. Se podía ver a la actual Okage sentada al frente de su escritorio, durmiendo tranquilamente con una botella de sake a su lado. Estaba tranquila hasta que de repente sintió un poder poderosos de A-A-A. Hasta que de repente sintió el poder del Kyuubi que aumentaba monstruosamente, se levantó y unos segundos después, alguien abriría la puerta para seguido mostrar que era Shizumi. Tsunade. ¿Qué está pasando Shizumi? Shizumi. N no lo sé pero vayamos a averiguarlo. Tsunade solo asintió con la cabeza y las dos se dirigieron a donde se sentía el poder. Al llegar al lugar de donde provenía el poder las dos se quedaron sorprendidas ya que al frente de ellas estaban Naruto y Kiba, pero Naruto tenía su brazo derecho atravesando el pecho del Inosuka con un Rasengan en mano. Tsunade. Na Naruto. Naruto. ¿Eh? Miraría al costado donde provino la voz y vio que era Tsunade Baachan. Yo, no, no, no sé. Luego de esas palabras desapareció. Tsunade. Alerta a todos los Honimi Anbu que busquen a Naruto y me lo traigan. Shizumi. Hai. Tsunade. ¿Por qué hiciste esto Naruto? Mientras con Naruto. Pensamientos Naruto. No, no puede ser yo acabo de mamatar a Kiba. Mente Naruto. Kurama. Esas son las consecuencias de dejarte llevar por el odio. Naruto. Eh pero. Kurama. Kurama. Será mejor que salgas de esta aldea y te mantengas oculto ya que no será fácil salir de esta aunque seas el héroe del mundo. Naruto. Ese sí pero antes tengo que hacer algo. Al decir eso se dirigió hacia un lugar corriendo. Al llegar estaba parado en la rama de un árbol y al frente de él estaba el complejo Yuga. Kurama. ¿Qué harás? Hay que salir lo más rápido posible de esta aldea. Naruto. Tengo que aclarar las cosas. Saltó de la rama al techo del segundo piso sin que los guardias se den cuenta. Al lado de él había una ventana la cual estaba abierta. Miró hacia adentro y estaba Hinata acostada en su cama llorando. Él entró y Hinata se asustó cayéndose al suelo. Miró hacia arriba y vio que era Naruto. Se paró y se puso más nerviosa. Pero luego se sorprendió de lo que pasó ya que Naruto rápidamente apareció en frente de ella abrazándola. Hinata. Na Naruto-kun. Naruto. Lo siento, lo siento, lo siento. Hinata. ¿Eh? Naruto. Perdón por no confiar en ti, ya sé lo que pasó. Hinata. ¿Qué pasó? Naruto. Me dio cuenta que Kiba te había forzado a hacer eso con un jutsu. Hinata. ¿Eh? ¿Pero cómo? Naruto. Lo siento, pero ahora no te lo puedo explicar debo de irme ya que cometí un error. Hinata. ¿Qué hiciste Naruto-kun? Naruto. Mamate a Kiba. Hinata se asombraría mientras lloraba ya que el padre de su hijo había muerto. Hinata. ¿Por qué lo hiciste? Naruto. ¿Eh? Por lo que él te hizo. Hinata. Ya habíamos acordado que él se haría cargo del bebé y vienes tu y li. Deja sin padre a mi hijo. Naruto. Le lo siento, diría para seguido salir de la habitación con un shunshin mientras lloraba de la rabia y tristeza. Reapareció en la rama de la planta que anteriormente estaba para seguido tomar rumbo hacia la salida de Konoha. Ya había llegado pero unos ambos los cuales habían sido notificados de la situación actual lo vieron y alertaron a los demás por lo que ahora siete ambos estaban persiguiendo a Naruto fuera de la aldea. Mente Naruto. Kurama. Oye Gaki, por si no te diste cuenta tienes a siete ambos persiguiéndote, será mejor que aceleres el ritmo. Naruto. Ya sé. Diría con una mirada apagada. Miró hacia atrás y vio a los siete. Seguido gritó Kageunshin no Jutsu. Así creando cincuenta clones los cuales cuarenta y nueve mantenían ocupados a los ambos mientras el otro tomaba otro camino para que los sigan a él. Kurama. Vaya eso los perderá de nosotros. ¿Y a dónde vamos? Al llegar al lugar de donde... Naruto. ¿Eh? N no sé. Timeskip. Ya habían pasado cinco años y se podía ver a una persona la cual tenía el pelo rubio medio largo, con una túnica casi hecha mierda que le tapaba la cara y parte del cuerpo, estaba tirado en el piso junto a una botella de sake al parecer. La gente que pasaba al lado de él ni lo miraba ya quedaba asco y algunos los cuales eran pocos que le tenían lástima le tiraban unas monedas para que se arregle un poco. Mente Naruto. Kurama. ¿Eh? Pero que mierda, como terminó este mocoso así. Faxi sigue así lo mataré yo mismo. Fuera espacio mental. Naruto abriría los ojos para siguiente ver que en su mano derecha tenía un tarrito el cual tenía bastante dinero adentro. Pensamientos Naruto. Ha se nota que es una ciudad de ricos. Luego de ese pensamiento se levantó y se dirigió hacia un bar el cual estaba a unos calles de donde él estaba. Al llegar al bar entró y vio que había varios nin de aldeas distintas, se iba a dar la vuelta e ir a otro bar, ya que la última vez tuvo que matar a todos y era un fastidio, pero luego pensó, a la verga soy el héroe del mundo y puedo matar a todos con solo un poco de mi poder. Entró y se sentó al frente la barra. Naruto. Oye Senki. Cuatro botellas de sake. Senki. Haari. Senki le trajo lo que pidió, el primer día que vino esta persona él no confiaba ya que parecía ser que no tenía nada de dinero, pero después le mostró todas las monedas de oro que tenía, cosa que hizo que varias personas que estaban ese día en el bar lo atacaran para robarle, pero él los mandó a volar con un solo ataque. Luego de eso él lo atendía feliz primero que otros. Cuando Naruto iba por la tercera botella de sake, abrieron repentinamente la puerta de una patada lo cual hizo que se desprendiera y salga volando hacia la dirección donde estaban algunos nin de una aldea. Los nin, los cuales eran tres detendrían la puerta con otra patada, mandándola a volar a la persona que la rompió, el cual la destruyó con un puñetazo. Nombre random. Issei. Tú. Dijo señalando a la persona a la cual le lanzó la puerta. Karin. ¿Eh? Yo. Lo diría con una cara de inocente. Issei. No te hagas la tonta, perra. Karin. ¿Eh? ¿A quién rayos le dices perra? Maldito. Issei. ¿Acaso ves a otra perra aparte de ti? Los dos que estaban con ella se iban a lanzar pero los detuvo. Karin. Déjenme a este bastardo a mí, diría para seguido empezar una pelea en la cual se arrojaban las cosas que estaban a su alrededor. Senki. Oye, ¿podrías detenerlos? Le diría Naruto. Naruto. ¿Eh? ¿Por qué yo? Senki. Si lo haces te daré dos botellas de sake gratis. Naruto. Suspiro. No sé, la verdad no sé, podría salir lastimado. Senki. ¿Eh? Está bien, serán cinco botellas de sake. Naruto. Trato. Se levantó dirigiéndose hacia los que estaban peleando. Cuando llegó les tiró un plato a los dos los cuales lo rompieron con una patada. Issei. Oye. ¿Qué haces maldito? Karin. ¿Sí? ¿Qué rayos te pasa? ¿Acaso quieres que te patee el trasero? Naruto. Por favor dejen de pelear ya que están rompiendo todo, cosa que ustedes pagarán. Karin. ¿Eh? ¿Qué? Issei. No jodas maldito. Luego de decir eso tomaría una mesa levantándola y tirándosela. Naruto solo crearía una esfera de chakra la cual lo destruiría completamente. Naruto. Si no entiendes de buena manera, lo harás por las malas. Dijo para seguido. Tirar un puñetazo al aire y no pasó nada. Todos empezaron a reír hasta que de la nada Issei cayó al suelo inconsciente. Karin. ¿Qué? Naruto. ¿Y tú? Dijo señalando a Karin. Pensamientos Karin. Maldición este tipo es peligroso mejor me retiro. Fin pensamiento. ¿Eh? Yo me rindo, me detendré. Naruto. Un está bien. Se acercaría al cuerpo de Issei y le sacaría todo el dinero que tenía, al ver se sorprendió ya que era suficiente como para dos años. Karin. Oye ¿por qué rayos le robas sus cosas? Naruto. ¿Eh? ¿Algún problema? Karin. N no. Naruto. Un. Se dio la vuelta y se volvió a sentar. Senki. Gracias. Naruto. Toma, sacó dinero de lo que le robó al tipo que estaba en el suelo y le dio, esto es para que reponga lo que rompieron en la pelea y lo que sobra quedátelo. Senki. Gracias, gracias, como agradecimiento serán 10 botellas de sake gratis. Naruto. ¿En serio? Ah, arigatouro. Naruto. ¿Eh? Time skip dos horas. Después de beberse todas las botellas de sake, salió del bar tambaleando ya que estaba un poco borracho. Siguió caminando hasta llegar a donde vivía, que era una cueva donde cerca de ahí había un río en el cual se metió para bañarse y refrescarse un poco. Estuvo ahí por unos minutos hasta que escuchó ruidos de pelea, por lo cual salió rápido secándose y poniéndose su ropa, para seguido salir corriendo en dirección a donde se escuchaban los ruidos. Nota del autor, en este momento Naruto todavía estaba con una túnica la cual le tapaba la cara y parte del cuerpo, fin nota. Al paso del tiempo notó que estaba más cerca ya que los ruidos de metal, chocando con metal eran cada vez más fuerte. Cuando al fin llegó pudo ver que había dos cuerpos muertos y dos que estaban luchando, primero no se dio cuenta quiénes eran, pero después los recordó ya que eran los que estaban en el bar, al parecer estos dos no tenían suficiente poder y terminaron muertos, la chica pelirroja ya casi estaba por perder ya que el otro al parecer tenía más experiencia en combate. Naruto. Oh. Vaya así que, ¿de nuevo estás causando problemas? Issei. ¿Eh? ¿Tú quién rayos eres maldito? No lo podía ver ya que estaba encima de un árbol en la oscuridad. Naruto. ¿Así que no me recuerdas eh? Se acercó a donde daba la luz de la luna e Issei lo reconoció soltando a la pelirroja la cual cayó inconsciente al piso. Issei. Tú 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 no te me acerques maldito, ese si te acercas mataré a esta chica dijo para seguido tomar a la pelirroja y apuntarle con un kunai en el cuello. Naruto. Ja. ¿Y eso a mí qué? Si ni la conozco y tampoco soy un héroe. Issei. Lo haré. Naruto. Hazlo. Issei. TCH. Le iba a cortar el cuello, pero Naruto lo atravesó con una mano tras la espalda, el cual era un clon de sombra. Luego de eso Naruto se acercaría hacia donde estaban los hombres muertos y robaría todo lo que sea de valor así forrándose en Gita XD. Al terminar se iba a retirar y volver a su cueva, pero algo le decía que tenía que llevar a la chica, por lo cual la levantó al estilo nupcial y la llevó a donde él vivía, la puso en su cama bien tapada, mientras él dormía a su lado. Sí, que creían que Naruto iba a dormir en el piso cabrones. Al día siguiente, Karin se estaba despertando abriendo los ojos lentamente. Le dolía la cabeza y no sabía que era lo que había pasado, se sentó y miró a su alrededor viendo que al parece era una cueva, se asustó y se levantó rápido, cuando vio que alguien venía de afuera se puso en posición de pelea esperando a ver quién era, pero se sorprendió al ver que era el hombre que la había detenido el otro día en el bar. Time skip dos horas. Después de beber... Karin, ¿eh? ¿Tú tú quién eres? ¿Qué me hiciste? Naruto, tranquila y agradeceme de que no terminaste como tus compañeros. Karin, ¿y por qué me salvaste? ¿Acaso querías hacer cosas pervertidas? Naruto, suspiro. Como sea yo ya te salve así que ahora haz lo que tú quieras. Karin, un... Naruto, por cierto, ¿cómo te llamas? Karin, ¿qué te importa? Naruto, ah, ya como sea, entró y tomó un poco de leña que había al fondo y salió afuera. Karin al ver que se había ido iba a escapar, pero tenía curiosidad de saber quién era. Ella también salió afuera y vio que la persona estaba sentado en el suelo, mientras cocinaba un pez en la fogata. Karin, oye, ¿quién eres? Naruto, ¿aún sigues acá? No era que te querías ir. Karin, un... Responde a mi pregunta, ¿quién eres? Naruto, tú primero responde a la mía y quizá te diga quién soy. Karin, ¿eh? ¿Cuál pregunta? Naruto, ¿cómo te llamas? Karin, está bien, soy Karin Uzumaki. Mente Naruto. ¿Eh? ¿Uzumaki? ¿Podrá ella ser un familiar mío? ¿Sabrá quién soy? Karin. Listo, ahora tú dime quién eres. Naruto. Está bien, pero debes prometer algo. Karin. ¿Eh? Está bien, ¿qué cosa? Naruto. Cuando te diga quién soy no debes de contárselo a nadie o si no te mato, ¿entendido? Karin. Claro, claro, ¿pero por qué? ¿Acaso eres un delincuente? Naruto. Algo parecido. Karin. Bueno ya somos dos. Naruto. ¿Eh? ¿Tú también? Karin. Algo así. Naruto. Está bien, yo soy, dijo para empezar a sacarse la capucha lentamente, cuando dejó su cara al descubierto Karin se sorprendió. Soy Naruto Uzumaki. Karin. ¿Eh? ¿Eres tú na Naruto? Dijo para siguiente abalanzarse hacia él con un fuerte abrazo. Te estuve buscando por todos lados. Naruto. ¿Eh? ¿Me conoces? Karin. Claro, claro, ¿acaso no te acuerdas de mí? Naruto. La verdad es que no recuerdo nada. Karin. ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo último que recuerdas? Naruto. Lo último que recuerdo es despertar en la cama de un desconocido el cual me salvó, ya que dijo que me había encontrado en un río, con un corte en la cabeza, producto de un golpe. Y lo único que sé de mí, es por los carteles que están por todos lados, en donde dicen que me llamo Naruto Uzumaki, héroe del mundo y buscado por la aldea de la hoja por asesinar a un compañero. Karin. Ya veo. Naruto. ¿Y por qué me estabas buscando? Karin. Verás, yo antes estaba con unas personas las cuales me traicionaron y al enterarme de que desertaste de la aldea de Konoha, pensé en buscarte para que reconstruyamos nuestro clan. Naruto. ¿Eh? ¿Nuestro clan? ¿Tenemos un clan? Karin. Sí, créeme que era un clan bastante poderoso. Naruto. ¿Y qué pasó? En ese momento Karin le contaría la historia de cómo su clan había sido erradicado por algunas de las naciones elementales y de cómo Konoha la cual eran aliados con Uzushu y Ogakure no hicieron nada. Naruto. ¿Eh? ¿Pero por qué Konoha no hizo nada? Karin. De seguro solo nos utilizaron para robar nuestros conocimientos y técnicas. Naruto. Eh esos malditos, los mataré a todos. Karin. ¿Eh? ¿Pero no tienes amigos ahí? Naruto. Desde el día que perdí la memoria ese Naruto dejó de existir, yo soy el nuevo Naruto Uzumaki. Karin. Ah, ya veo, ¿y qué pasó con el Kyuubi que no te contó tu pasado? Naruto. ¿Eh? ¿El Kyuubi? ¿Quién es? Karin. Ah, ya, ya, suspiro, el Kyuubi es el bijuro demonio que tienes sellado dentro de ti. Naruto. Wow, así que tengo a un demonio sellado en mí. Increíble. Karin. Sí. Naruto. ¿Y cómo hablo con él? Karin. Solo debes de entrar en tu espacio mental. Naruto. Así que, mi espacio mental, eh? Dijo para seguido ponerse en posición de loto cerrando los ojos y relajándose. Al abrirlos vio que estaba en un lugar todo oscuro, miró a su alrededor y no vio nada, solo oscuridad. Naruto. ¿Eh? Como que no hay nada, no se supone que tendría que estar esa persona llamada Kyuubi. Caminó unos cuantos metros y pudo ver varias puertas, las cuales decían, primer día en la academia ninja, exámenes genin, misión de las olas, exámenes chunin y así seguían apareciendo mientras más caminaba. Así que, estos son mis recuerdos, eh? ¿Vere uno? No. Dije que este sería el nuevo Naruto así que no importa el pasado. Pero, ¿no le harán nada malo si veo aunque sea una de cuando era niño o no? Volvió para atrás y abrió una puerta la cual decía cumpleaños número 5. Ah, 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 así que en esta debo estar con mi familia festejando mi cumpleaños, ¿no? Al abrirla vio a un niño rubio sentado en una silla pequeña, frente a él había un tazón de ramen y un cupcake con una vela, todo eso sumado a que estaba en un departamento al parecer el cual no estaba en muy buenas condiciones ya que las paredes estaban todas agrietadas junto al techo que parecía que se venía abajo. Naruto. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿No se supone que debo de estar con mi familia festejando mi cumpleaños? Siguió viendo ese recuerdo y de pronto se asustó al igual que su yo del pasado ya que alguien estaba tocando la puerta desesperadamente, el Naruto pequeño se levantó de su silla feliz pensando que era su abuelo, pero cuando abrió la puerta vio que era una persona desconocida. ¿Eh? ¿Quién eres? Hombre. Ah, hola niño de... Naruto. Naruto pequeño. ¿Eh? ¿Eh? N no me digas que ustedes de nuevo van a... Hombre. ¿Eh? No, esta vez solo queremos disculparnos de lo tontos que fuimos al hacerte todas esas cosas y te preparamos una sorpresa. Naruto pequeño. ¿En serio? Hombre. Hai, sígueme te guiaré a donde es. Naruto. Hai. Luego de unos 10 minutos llegaron a una casa en la cual antes de entrar el hombre le pondría unas vendas en los ojos a Naruto, diciéndole que así será más divertido, el solo asintió con la cabeza y dejó llevarse adentro, pero cuando entró sería golpeado por una patada atrás mandando el juego al frente, luego escucharía que cerraron la puerta con mucha fuerza y asustado. Naruto se quitaría la venda de los ojos, para quedar aterrorizado con la vista que tenía enfrente ya que había muchas personas con palos y caras de personas malas. Naruto pequeño. ¿Q? ¿Qué pasa? Hombre. ¿En serio creíste que era una fiesta de cumpleaños? Esta fiesta es para nosotros, te golpearemos hasta que quedes inconsciente. ¿Eh? Y así Naruto vio como los aldeanos de Konoha lo habían golpeado hasta no dar más, para que al terminar en la espalda le marcaran demonio con un cierro bien caliente. Naruto salió de ahí y cerró la puerta, él no podía creer que eso haya pasado, por lo cual se sacó su ropa superior y creó un clon el cual fue atrás de él viendo que la marca que decía demonio si estaba allí. Ja, ja, ja. Ja, 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 n no puedo creer que yo sea tan estúpido, en serio soy el héroe del mundo y salvé a esa maldita aldea después de lo que me hicieron. Qué patético era, ja, 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 ja. Bueno tengo que encontrar al Kyuubi. Kyuubi. Oye mocoso estoy acá. Naruto. ¿Eh? ¿Dónde? Kyuubi. Solo sigue mi voz. Naruto. Eh, bueno está bien. Así caminaría hasta ver una jaula tremenda frente a él. Naruto. Naniiiiriiri. Increíble. Kyuubi. Ja, 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 ja. ¿Viste? No por nada soy el biju más fuerte de todos, ja, ja, ja. Naruto. Ah, sí, cómo no. Kyuubi. Es la verdad mocoso. Naruto. Ajaja, por cierto Kyuubi, no me cuentes nada de mi vida pasada ya que ahora soy un nuevo Naruto. Kyuubi. Oye mocoso no me llames Kyuubi, mi nombre es Kurama. Naruto. Está bien, está bien Kurumi. Kurama. Oye Gaki no soy hembra. Naruto. Jai, jai Kurama, ¿y ahora qué? Kurama. ¿Qué de qué? Naruto. ¿Qué de qué de qué? Kurama. ¿Qué de qué de qué de qué? Naruto. ¿Qué de qué de qué de qué de qué? Kurama. ¿Qué de qué de? Ah, ya para mocoso. Naruto. ¿Eh? Pero si tú lo seguiste, ja, 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 ja. Kurama. Cállate y sácame de esta jaula. Naruto. ¿Eh? ¿No que eras el biju más fuerte? Ja, 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 ja. Kurama. Calla mocoso. Naruto. Jai, jai, ¿y por qué debería de sacarte de ahí? Kurama. Si no lo haces te pasaré todos los recuerdos de tu vida pasada. Naruto. ¿Cómo la abro? Kurama. Ja, 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 ja. Solo tienes que desaparecerla con tu mente, ya que cuando perdiste la memoria, inconscientemente me dejaste encerrado barra sellado al igual que todos tus recuerdos. Naruto. Ah, ya veo, ya veo, pero si te saco a ti de esa jaula, no significa que recuperaré todos mis recuerdos. Kurama. No, tus recuerdos están sellado más al fondo de tu mente. Naruto. Está bien. Cuando la jaula desapareció, Kurama lanzó un zarpazo hacia Naruto el cual lo esquivó. Naruto. Oye. ¿Y eso por qué? Kurama. Eso te pasa por encerrarme. Naruto. TCH, fue inconscientemente. Kurama. Lo de recién también, ja, 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 ja. Naruto. Sí, claro. Kurama. ¿Y ahora que harás con la Uzumaki, la ayudarás a reconstruir el clan? Naruto. Pues no tengo otra cosa más que hacer, ¿o no? Kurama. Así que, ¿le darás duro contra el muro, eh? Naruto. Eh, eh, eh. Kurama. Kurama. A eso se refería a ella estúpido, ja, 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 ja. Naruto. Pues, no te lo voy a negar, está para darle. Kurama solo sonreiría y asentiría estando de acuerdo con él. Naruto. Bueno, saldré y veré qué puedo hacer. Kurama. Está bien, mientras yo dormiré. Fuera espacio mental. Karin. ¿Y pudiste hablar con él? Naruto. Ja, 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 sí. Karin. ¿Cuál es el chiste? Naruto. Ah. No nada, nada. Karin. Un, bien, antes de ir a Ufushio Gakure hay que ir a buscar a algunos Uzumakis que conozco. Naruto. ¿Qué? ¿Hay más? Karin. Sí. Pensamiento Naruto. ¿No habrá duro contra el muro? F. Naruto. ¿Pero no era que habían sido erradicados? Karin. Olvide decirte que algunos habían escapado a distintas aldeas y pueblos. Naruto. Ujun. Bueno, vamos. Karin. Un, bien, antes de ir a Ufushio Gakure. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.